Bueno, buenas tardes. No sé en este momento porque no estoy escuchando absolutamente nada, no tengo retorno en este momento, pero nos encontramos y vamos a informar, nos encontramos en este momento en el instante de libertad, calle 4, donde hace un instante un incendio se inició en un salón de belleza. Vamos a caminar para que ustedes puedan ver este incendio. También hay un colmado que fue peligrado, también resultó con daños parciales. Y aquí fue donde ocurrió este incendio. Y ustedes pueden ver aquí parte ya de alguna de las cosas de lo que se incendió en esta zona. Denme un permisito para que la gente pueda ver. En este momento el cuerpo de bomberos está procediendo a sofocar el incendio aquí en esta zona. También una clínica de uñas, Lamur. Ahí están los cuerpos, hay mucho humo todavía, pero estamos aquí dentro. Y los miembros del cuerpo de bomberos están en estos momentos procediendo a sofocar el incendio. Reitero, esto es en la calle 4 del instante de libertad, ese incendio que se originó aquí en un salón y una clínica, lo que le llaman una clínica de uñas. Ya el cuerpo de bomberos tiene controlado el incendio. Y bueno, la gran cantidad de curiosos aquí en toda esta zona, gente que se ha dado y del mismo entorno, donde en estos momentos están viendo parte de lo que está ocurriendo en vivo en estos momentos para Transuniverso al Día con relación a este incendio. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas. Caballero, usted vive aquí, reside aquí. Dígame, ¿qué nos puede decir con relación a este incendio? No, no sabemos lo que pasó, pero comenzó del lado atrás, en la casa del lado. Ahora mismo todavía no sabemos exactamente qué lo provocó. ¿No fue en la clínica de uñas? No, 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 señor. Fue detrás de ese salón que está ahí, pero en la parte de atrás. Bueno, Lamur, ya usted debe escuchar parte de los moradores, o este morador, que es propietario de este negocio que nos acaba de informar. Esas son informaciones preliminares con relación a todo lo que está ocurriendo aquí en el ensanche de libertad, calle 4 del ensanche de libertad, muy cerca del destacamento de la policía. Como no tengo retorno, voy a regresar contigo y en breve hacemos contacto desde el ensanche de libertad, esta vez desde el periférico del ensanche de libertad, el policlínico del ensanche de libertad, donde vamos a conversar con la directora de este hospital, porque Lamur es la única enfermera en todo el territorio nacional que dirige un policlínico o una clínica, un hospital en este país. En breve le daremos los detalles con relación a eso. Así que no puedo hablar contigo porque en estos momentos no tengo retorno. Gracias.